Dime a dónde te escondiste, yo iré a buscarte hasta donde estés Estás en la sierra, Juárez Ollate, fuiste Patux-Tepé Por toda la sierra, mi genio, fui a buscarte y no te encontré Busqué por pueblo, por pueblo, todo que Antoni y Yautepé Chamaco imbécil, ¿dónde te fuiste? Que no te veo, que no te encuentro Que no te tengo, que ya no duermo con mujeres Dime en qué pueblo te acurrucaste, si es la mixta, yo iré a buscarte Si es la china, la o los chimalapas, te juro iré Solicitamos apoyo para la policía, joven extraviado Fue visto por última vez en la sierra Guajaque Datos particulares, piel morena intensa, ojos muy profundos, labios hermosos ¿Le gusta el mezcal? ¿El baile? ¿El son? Favor de reportarlo al Instituto Cultura del Católico Directamente a la oficina de su director Entre calenda y calenda De pueblo en pueblo yo te busqué Anduve de baile en baile, de vela en vela, ya me cansé Dijiste que el 13 de mayo, pasión y fiesta en Alotepé Se fue el castillo y el baile rasqué entre piedras y noche ayer Probé unos labios allí en la costa, probé unos brazos allí en el valle Probé caricias en la cañada sin comprender Aquella noche, aquella tarde, aquella mañana entre las montañas, olor a orquídeas entre tus brazos No olvidaré Allá en Oaxaca, más allá de sus playas y su centro histórico Hay pueblos mágicos Tierra de gente humilde y trabajadora Donde se celebran los santos, la vida y la muerte En fiestas por mezcal, comida, son calenda Los invitanos a que busquen, a que vayan, nos visiten Y vean estos polos maravillosos, enteren de nuestra cultura Yo soy Tania Chal, es un honor haber estado con todos ustedes Y este es el Instituto Cultural que a todos Fui a buscarte a toda la paz Fui a buscarte a toda la paz Me fui corriendo pa' Soquitlán Me dijeron que allá andabas Llegué muy tarde, ¿ya qué pasa? Pareces banda de perro Ya dime dónde diablos estás Más vale que te aparezcas Porque a las malas No me querrás Das tus pasiones Luego te vas Y luego regresas Como si nada Luego te largas Sin dejar rastros Vente a buscar Eres deseo Eres fantasia Eres mi pecado Eres mi locura Eres mi loco amor de montaña Regresa ya ¡Gracias! 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 En los Metales, primer corno Florina, segundo corno Judit, en el Bombardino Víctor y Diana. ¡Gracias! Primera flauta, Angélica, flauta Piccolo, Anita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!